El siguiente contenido será narrado por tu abuelita. Un paso entre las nubes es una película dramática y romántica dirigida por Alfonso Arau y estrenada en 1995. La historia se desarrolla en la década de 1940, poco después de la Segunda Guerra Mundial, y sigue la vida de un joven soldado llamado Paul Sutton, interpretado por Keanu Reeves. La trama comienza cuando Paul regresa a casa después de luchar en la guerra. A su regreso se enfrenta a una difícil realidad y decide ir a California en busca de trabajo. En su camino se encuentra con la joven mexicana Victoria Aragón, interpretada por Aitana Sánchez Guillón. Victoria está embarazada y ha sido abandonada por el hombre que la sedujo. Paul, sintiendo compasión por Victoria, se ofrece a ayudarla, haciéndose pasar por su esposo ante su tradicional y desaprobadora familia. Juntos emprenden un viaje hacia el viñedo de la familia Aragón, donde se celebra la tradicional vendimia. No nos hemos presentado apropiadamente. Soy Pozo. Victoria Aragón. Lamento lo del autobús. Me siento terrible. Le he causado tantos problemas. A medida que Paul y Victoria pasan tiempo juntos, comienzan a enamorarse. Sin embargo, deben enfrentar varios obstáculos en su camino. La familia de Victoria desaprueba su relación con Paul y tiene la esperanza de casarla con un hombre rico llamado Carlos. Hola, papá. Victoria. ¿Qué eres este? Paul Soron. Mi esposo. Además de las tensiones familiares, el viñedo enfrenta problemas económicos y amenazas de incendios forestales. Lo que agrega más drama a la historia. Paul se involucra en la lucha por salvar el viñedo y gana el respeto y la admiración de la familia Aragón. No serás más un huérfano. A medida que se acerca el momento de la vendimia, Paul y Victoria deben enfrentar la difícil decisión de si deben seguir juntos o separarse, debido a las circunstancias que las expectativas de su familia. Aléjate de mi hija. No puedo. Es como el aire para mí. Vine a pedirle que me dé su mano. ¡Ya! ¡La amo! ¡Quiero estar con ella el resto de mi vida! ¡Quiero cuidarla! Ni siquiera es tu hijo el que espera. Será mío si me acepta. ¡Basta! ¡Basta! ¡Lo amo! ¡Lo amo! Después de una gran desgracia donde Paul se ve convertir en un héroe, finalmente el amor triunfa y deciden estar juntos a pesar de los desafíos que enfrentan. ¡No, cuidado! ¡No, cuidado! ¡No! ¡No! ¿Alcanzó el interior? ¡No me sirven! Estás amarrado a esta tierra y a esta familia por compromiso, por honor y por amor. Un Pase entre las Nubes es una película estadounidense, pero dirigida por un gran director mexicano, interpretada también por muchos grandes actores mexicanos. Es una gran película que todos deberíamos de ver. Verálanos online y compártenos, eso nos ayuda mucho. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Gracias!